Perdón, sábado o viernes, domingo, ni viernes ni ya, domingo 18 de septiembre a las 12, domingo, domingo dije, domingo, domingo no, domingo 18, ¿qué día es 18? 18 domingo, domingo 18 a las 20 horas en el Teatro Municipal, Ronda 113, que se llama más bien que esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.